Música Estamos ahora justo preparando la presentación del disco, la presentación oficial el viernes 13 de septiembre en el Samsung Studio, vamos a estar presentando el disco así que estamos en época de ensayos y mismo con los invitados del disco que van a estar presentes también en el show, así que contentos El disco sigue como la línea de estilos de solo, que es mi primer disco solista que ya tiene 10 años, o sea tardé bastante en sacar el segundo que son soul, funk, así cosas de hip hop y aledaños digamos Música Música Él hizo coautoría con muy poca gente, o sea como registró en Sadec muy pocos temas en coautoría en su carrera y que de hecho me lo dijo, él te está llevando un tema de los dos, me dice vamos a firmar juntos a mí me pone muy contento, como que él estaba también feliz de eso y primero eso, lo primero que es un orgullo, que es lo primero que me sale decir lo guardo donde guardo todo lo que viví con él, que es como nada, me fui un privilegiado de estar cerca de él y de poder aportarle cosas y de repente eso, poder asentarme a aquel a hacer algo juntos y mismo hemos tenido un par de aventuras como medio produciendo cosas en el estudio juntos y que fue lo más Música En el primer disco grabé con los Juliaki, grabé un bajo, grabé una batería, grabé teclados como que ya estaba tocando de todo un poco yo, no solo la percu, y fueron mis primeras armas eso, grabar otros instrumentos y también medio meter arreglos o colaborar con cosas de producción artística o en temas, más que nada en Chaco, en esos discos me interesó mucho eso que decís vos, como el sonido que estaban buscando y puntualmente Horno es como un disco re así pesado y tiene también canciones y me encantaba bueno y si, escuchamos muchísima música parecida a los tres y eso hacía muy fácil entenderse y como hacer sonar algo Y lo percusivo de Chaco siempre fue como el camino que me, con el que arranqué y lo primero que estudié fue congas y muchos temas la mayoría son a partir de lo rítmico y ya eso te sugiere como algo en lo armónico, desde qué tonalidad, a qué hacer, qué tocar o qué dejar de tocar también, como no tocar tan plena las cosas así de los acordes y eso La percusión en el rock es como una búsqueda ¿no? es como que hay que ser creativo y no caer en lo típico ¿no? la latinada típica ¿sí? lo más divertido es cuando ves que se te va mezclando todo lo que escuchaste a lo largo de tu vida como lo que te decían los otros músicos y vas encontrando como algo tuyo, suele ser un viaje medio de medianoche y solitario como el de componer